Mi papá, sí. ¿Qué está mi mamá? ¿Qué está mi papá? Mi mamá come y come. Ay, qué estás hablando. Saludos. Dale a... al chicharito. Diego, te extraño mucho. Estoy cuidando a tus abuelitos y pronto voy por ti, ¿eh? Para festejar tu cumpleaños. ¿Otra vez? ¿Qué hiciste? Nada. Diego, yo vamos a ir por ti para festejar tu cumpleaños. Ok. Saludos. La habla. Estoy cenando, papi. Saludos. Felicidades en tu cumpleaños. Ahí viene tu cumpleaños. Y el de tu tía Gaby. Le das un abrazo a tu tía Gaby. Ah, dale. Pesado. Bueno, bye bye. 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 Besos. Besos.